La Picantería Simonita La Picantería Simonita Buenas tardes Lucegios hijita, pucha ¿De dónde te venís tan agitada y bien cargada? Así tío, me vengo para la huerta para hacer unos ricos picantitos Mira lo que he traído hoy día Están los riquitos, los costitos de huerta, los tomatitos, el brócoli Y los ajitos fue para el aderezo Vamos fue, vamos, vamos hijito Ay hijito, vais a disculpar, pero me he venido hasta la concha ¿Qué estáis haciendo ahí fue? Es que el olor fue atrae, pues tío, mira, acá estamos disluyendo el guñapo Ay caray, para más tarde fue a seizunarla Y después sea una buena chicha La rica chicha de la Simonita, pues de puro guñapo Así es tío, acá los esperamos en la Picantería Simonita Para tomarnos un buen vaso de chicha Un buen cogollo Ahora sí, llegó el momento don Panchito Ya está nuestro rico picante aquí Vamos a probar los tres para saber Ay, 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 esa cara de felicidad Un cogollo ¿Y dónde? Aquí pone la Simonita Que es un buen picante Aquí lo tenés Para increírte tú y toda la familia Buen provecho Bien, don Panchito Eso ya saben, amigos Si quieren probar este rico picantito Visiten Picantería Simonita En la Avenida Bellavista sin número En el distrito de Hunter Ahora sí, don Panchito Yo también quiero Bueno, pues Hoy día vamos a dedicar unas copas A la Picantería de la Simonita Que dice así De las Picanteras ¿Cuál es la mejor? De las Picanteras ¿Cuál es la mejor? Ay, la Simonita Se lleva la flor Ay, la Simonita Se lleva la flor ¡Esta es mi Bellavista!